Con pasos sólidos avanza en la provincia de Granma la Dirección de Información y Comunicación Social. Las acciones de aprendizaje y entrenamiento realizadas desde su constitución a mediados de 2023 permiten dotar al personal que la integra las herramientas necesarias para la correcta aplicación de la normativa que regula la comunicación en el país. Y nosotros necesitábamos primeramente el proceso de capacitación porque es una ley totalmente nueva. Sin precedentes en el país. Era necesario principalmente porque ninguno somos de formación jurídica, aunque sí venimos de muchas disciplinas de las ciencias sociales que tienen mucho que ver, pero igual no teníamos formación con respecto a lo que es las interioridades de la comunicación. Nos han enseñado muchísimo de cómo hacer un diagnóstico, de cómo elaborar una estrategia, de cómo llevar a cabo todas las funciones que vamos a estar realizando. La misión que tenemos, es decir, una vez salida la ley, la misión que tenemos es bastante fuerte. La propia situación social y económica del país nos dice a las claras que todos los días hay que elevar el nivel de convocatoria al pueblo, el nivel de comunicación en el pueblo. Nosotros tenemos una misión estratégica que es lograr el debate y el consenso a nivel de toda la sociedad. La articulación con diferentes entes del territorio ha sido determinante en la formación y superación profesional. Hemos establecido vínculo con la Asociación de Comunicadores de la provincia, hemos recibido a varios de los especialistas que nos han estado hablando con respecto a la gestión de comunicación en una empresa, en una comunidad, la importancia que tiene la comunicación. Hemos tratado de aprovechar todo lo que nos han podido brindar los comunicadores, la prensa, la Asociación de Comunicación de Granma. Es decir, que no hemos desaprovechado nada. Vamos a tratar de estar a la altura de lo que se nos solicita. En todos los municipios granmenses avanza el establecimiento de esta estructura que viabiliza la gestión de los gobiernos locales. Y aun cuando los departamentos municipales no se subordinan a la dirección nuestra, pero sí metodológicamente la incidencia nuestra en todos los municipios, el intercambio con las autoridades para ir completando estas estructuras también ha sido muy favorable. Muchos son los retos que tiene por delante la Dirección de Información y Comunicación Social en la provincia de Granma. Entre ellos, llegar con inmediatez a la mayor cantidad de pobladores y estructuras mediante el empleo certero, eficaz y oportuno de los medios que para la comunicación existen en este territorio del oriente cubano. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. El Departamento de Comunicación del Gobierno y es para soltar las...